Si las mujeres periodistas en Honduras están pasando una situación complicada, especialmente si tú estás conduciendo medios de comunicación independientes, debido a que, aparte del sistema patriarcal que históricamente hemos vivido, también se suma a que los autoritarismos a lo largo del tiempo se han venido incrementando. En este momento hay mucho autoritarismo, hay mucha descalificación, principalmente de funcionarios del actual gobierno. El problema es que ha aumentado la violencia en línea, y por supuesto la violencia en línea para periodistas mujeres tiene otra connotación por todo el pensamiento cultural que hay alrededor de lo que significa ser mujer. Entonces siempre el ataque tiene que ver con el aspecto de la mujer, con la libertad sexual de la mujer periodista. Honduras es una de las regiones más difíciles para ejercer el periodismo. Al menos 100 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en los últimos 20 años, la mayoría de ellos en completa impunidad. Y esto nos marca una clara ruta de cómo están funcionando los diferentes estados en la región para poder investigar especialmente los asesinatos y la impunidad que rinde alrededor de estos casos.